¿Voy tú? Toma, tres. Ok. Un, dos, tres. Un, dos, tres. En mi vida, te vengo a contar mis penas, a recordar el día que vistes el alma mía. En esta marcapita, de angustias y de pena, de ti ya solo tengo tu imagen en mi memoria. Aquí empieza la historia, allá en las playas del coco. Un día de verano, reinaba el turquiamo loco. Sonaban las guitarras, tocaban las marimpas. Los botes se mezcían, así todas sus amarras. La historia es lo que yo soy amarga. Feliz pasaba el tiempo, terminó la temporada De regreso a mi pueblo, noté algo extraño en tu mirada Tenías allá otro novio, que era el hombre que amaba A mí no me querías, qué triste amor, este temporada Cogí luego el caballo, y te regreso a mi pueblo Después de mi caballo, sólo la luna me acompañaba Morena de mi vida, aquí terminó la historia Dejando mi alberita, tristes recuerdos de mi memoria Y en la ondulada playa, tu mar azul Estabas tú cantando, cuando te vi La luna ya salía, allá en el confín Tú estabas a mi lado, y yo al lado de ti Y en esta hermosa noche, clara de abril La luna porté en pico, allá en el confín Se ruego el latido de todos, todas, todas Tengo un agente beso, mi amor, de ti Tengo un agente beso, mi amor, de ti